¡Perdón! Que no hay ningún dios No hay saludo para ti Solo reconozco a los fuertes Pero algún día cuando subas a clase S Te saludaré correctamente Además, aún no soy de mediana edad Solo tengo 37 años Tal vez Pero el nuevo Omnitrix trae sorpresas para ti ¡Fuego Pantanoso Supremo! Es importante que arriesguen su vida para defenderlo Eh, nuestra comida ¿Exponen su vida solo por unos sándwiches? Debes pensar así después de haber matado a tu contrincante El cuerpo humano existe con el propósito de golpear ¿Qué opinas sobre la imitación de él? ¡Venerable anciano! La familia de Peppa fue a dormir a casa de su prima Chloe Peppa y George están emocionados de dormir en la habitación de su prima Chloe